¡Un aplauso para Santi Millán! Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Tengo que deciros, ¿os acordáis que estábamos hablando del tema de los pases de oro, que igual necesitaríamos más? Sí. Lo he conseguido. A ver, a ver, a ver, ¿has conseguido qué? He conseguido el teléfono de Simon Cowell. ¡Anda ya! Pues voy a llamarlo justo ahora. ¿A él? Escúchame la cosa. ¿A dónde estarás? Santiago, escúchame, ¿tienes el teléfono de Simon Cowell de verdad o es un primo tuyo? No, no, es de verdad. Ven, llama. ¿Da llamada? ¿Da llamada? ¿Da llamada? ¿Da llamada? Llamo a Coburo revertido. Simon está forrado de duro. Porque si no es conferencia y eso se paga más. Esto me sale por un pico. ¡Simon! Hola, Santi, ¿cómo estás? Estoy bien, bien, bien. Ya, ya sabes. Ya, con tu talento, ya. Bien. ¿Qué quieres decirme? ¿Crees que es posible un extraño de oro? Absolutamente no. Ok, ok. Excelente, excelente. Sí, sí, es mi idea. Sí. ¡Venga, cuidado, cuidado! ¡Chao, chao, Simon, chao! Pero, amigos, la cosa está resuelta. Vamos a tener dos extras Golden Basser conjuntos por parejas. Sí, 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 sí. Vais a tener uno extra Edurne y Eva y uno extra Ristro y Jorge Javier. Lo mío es mío. Pero, pero, a ver, Jorge Javier, es una cosa, es una decisión que tenéis que tomar entre los dos. Que a lo mejor no sois tan distintos como pensáis. Ya sabes, Jorge Javier, que dicen que del odio al amor solo hay una fina línea. Entonces, lo que tenéis que hacer es cruzarla. Lo intentarlo. Intentarlo. O sea, pensar que yo me he comprometido con Simon y he dado mi palabra de que esto iba a funcionar. Vale, lo intentamos. O sea, que no quede por vosotros. No, no, por nosotros no queda. Vale, vale. ¿Estás seguro que te ha dado el ok? ¿Sabes qué pasa? Es que él no se le oía muy bien. Y él tiene un inglés muy cerrado. Igual, igual no me he acabado de decir esto. Pero entre que él se dé cuenta de lo que hemos hecho y pueda decir algo, lo damos. Lo damos, sí. Lo damos. Y además, tienen que darse cuenta de que Got Talent España es diferente. Claro que sí. Y en Got Talent España somos mucho más generosos. Muy bien. Sí, señor. ¿Te ha gustado este vídeo de audiciones? Pues dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube.